Estamos recaudando juguetes para festejar la Navidad para los chicos, para llevar una sonrisa mediante la pandemia que hay. Y es la primera vez que hago todo esto, que me animé. Bueno, acá estamos juntando. ¿Nos querés comentar de qué barrios son? ¿Qué es lo que están juntando? Somos del barrio Cementerio más conocido, pero el barrio Las Mercedes. Y estamos juntando juguetes, golosinas, de lo que puedan donar la gente y todo eso. ¿Están planeando vestirse Papá Nadel y salir a repartir? Sí, sí, yo me voy a vestir. Mi amiga del taller se va a encargar de la ropa. Y ya tenemos vehículos todos que vamos a salir a repartir. Mi barrio y otros dos barrios que todavía estamos viendo dónde. Bueno, ¿nos querés comentar qué donaciones aceptan? ¿Cómo tienen que estar los juguetes? ¿En qué estado? No importa si es juguete usado o nuevo, que sus hijos ya no usen más. Y estamos, vamos juntando todo. No importa que estén en buen estado, no importa si es viejo o nuevo. ¿Hasta qué fecha están recaudando? Y hasta el 22, 23 de diciembre vamos a juntar todo. ¿Quiere decir su dirección y un número de contacto, así la gente se puede acercar a comunicarse con usted? Sí, sí, es barrio Las Merced, 62252. Mi nombre celular es 630537. Bueno, Daniel Fernández, esperemos que se puedan juntar todos los juguetes y que pasen unas lindas fiestas. Sí, sí, y acá estamos y también podemos dejar los juguetes en el taller de tradición donde era, que ellos también están juntando conmigo, que yo le planeé todo eso y me dijeron que sí, que ellos me van a apoyar, van a también juntar juguetes, todo lo que pueda. Y ellos también se encargaron de la ropa para ponerme yo. Es la primera vez que hago, estoy re nervioso todo porque nunca hice y como nadie nunca se acuerda de mi barrio, tengo que hacer algo para los chicos por lo menos.